Yo empecé a estudiar periodismo, quería ser periodista de investigación... ...pero el primer año hubo una asignatura que era la introducción a la economía... ...y me encantó la asignatura, entonces dije voy a probar la carrera. Empecé a estudiar economía en Sanrico y me encantó, me encantó, me encantó. Vivo en Donosti, dos o tres veces a la semana cojo el autobús, me vengo a la Facultad de Ciencias Económicas... ...y Empresariales de Sanrico, en Bilbao. Mi campo sería la intersección entre la economía experimental y la economía del comportamiento. La economía experimental es una metodología para recoger datos. Tenemos una teoría, queremos testar algo y el laboratorio nos ayuda a hacer esto. Se explica en una serie de reglas de juego, qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Y también qué consecuencias lleva esto. Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de consecuencias monetarias. Sus decisiones realmente se van a traducir en sumas de dinero al final del experimento. La economía del comportamiento, que es un poco la otra rama, cuestionan algunos de los supuestos... ...que existen en los modelos teóricos. Por ejemplo, uno de los supuestos claves en economía es que el ser humano, la gente que toma decisiones en la economía... ...es un ser racional. Entonces, la economía del comportamiento dice, realmente la gente que vemos en la calle no es tan perfecta. Modifica algunos de los supuestos que hay detrás de los modelos y, en base a estos nuevos supuestos... ...hace predicciones, adaptando estos nuevos supuestos. Muchas veces la gente, claro, te tienen de economista y tú les cuentas las teorías que estás testando, lo que encuentras... ...a veces sí surge la pregunta de, ¿esto es economía o esto es psicología o esto es sociología? La economía del comportamiento, al fin y al cabo, lo que busca es entender, cuando estamos en una situación real... ...cuando tenemos que pensar en este tipo de situaciones, cómo nos comportamos y entender por qué. ... 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